Una disculpa por haber retrasado tanto este video, la primera idea para este especial era tener invitados para cada película a la hora de hacer este review, pero lamentablemente la mayoría de los colaboradores me quedaron mal e incluso algunos dejaron de contestarme, lo cual entiendo ya que algunos de ellos son canales relativamente grandes que se tienen que encargar de su propio contenido, la verdad es que no tengo problema con continuar con este especial yo solo, de hecho así puedo impregnar totalmente la reseña de los aspectos que quiero resaltar de dicha película. Así que no todo es tan malo, dicho esto damas y caballeros, prosigamos con este especial que terminará por revisar cada película desde el punto de vista de un simple fan de Spider-Man, yo soy su amigable vecino Uncharted Robby, here we go. Spider-Man 2 en términos generales maneja la misma primicia de la primera entrega, Mary Jane con problemas amorosos con Peter, Peter tratando de equilibrar su vida como héroe y estudiante y un villano con una doble personalidad. Yo no tengo problema con esto, ya que voy de acuerdo en que si algo funciona, sobre todo una fórmula para hacer una película de acción, no hay por qué cambiarla, sin embargo eso no quiere decir que Spider-Man 2 sea la misma película que Spider-Man del 2002, de hecho no por nada esta es considerada la mejor película de la Arachnid, eso ya lo dejo a cada quien. La película comienza al igual que la primera, con una primicia que nos invita a ver esta película bajo la perspectiva de Peter Parker, nuestro protagonista. En esta nueva entrega, una de las cosas más interesantes de ver y disfrutar es a Peter Parker siendo totalmente independiente, algo que de entrada me siento 100% identificado como muchos otros que seguramente están viendo este video. El problema en esto es que Spider-Man está siendo un imprevisto constante en su vida, y ya ni digamos que está evitando que Peter sea feliz, cosa que sí está pasando, pero lo que realmente le está metiendo la pata últimamente es el ser Spider-Man cuando tiene que elaborar para ganar dinero suficiente para mantenerse. Esto depende de cada persona realmente, pero tomando en cuenta que literalmente no tiene tiempo de hacer nada de carácter social o simples hobbies, la soledad debe invadirlo en más de una ocasión, incluso hasta la ansiedad. Aspectos psicológicos que no son explorados en esta cinta, pero que sin embargo, explora otro que le cae más como anillo al dedo al personaje, y justamente es uno de los aspectos que la hacen mejor que a la primera entrega, el colapso emocional de Peter Parker. Pero de eso hablaremos más adelante. La primera entrega nos dejaba en claro que Peter Parker puso de lado a MJ para seguir siendo Spider-Man, pero en esta segunda entrega se nos hace saber que Peter sigue súper clavado con MJ, y que eso de ser Spider-Man no es la miel sobre hojuelas que pensábamos que sería. Muchos critican ese punto transformándolo como un agujero de guión en el personaje, como una falta de congruencia con lo que dijo en Spider-Man, pero la verdad es que no sé si lo estoy humanizando demasiado, pero creo que este tipo de cosas siempre pasan. Peter Parker muere por estar con Mary Jane, y ese es su primer conflicto. Por otra parte, decidió independizarse, como ya comenté hace un momento, pero lo hizo sin ningún peso en el bolsillo, y la vida no es como que precisamente le sonría. Llega tarde a su trabajo en varias ocasiones por ser Spider-Man, lo despiden. No lleva fotos de Spider-Man en su lugar, lleva fotos de gaviotas en la playa y viejitos jugando, lo despiden. Bueno, hasta que realmente entrega fotos de Spider-Man. Y mira que detrás de esto hay algo muy triste, pues Peter se tiene que vender a sí mismo como algo que no es para poder comer. O sea, después de romperse la madre como superhéroe, ahora tiene que dejar que los demás le tiren basura y le creen una mala fama con tal de tener algo para seguir viviendo. Algo así como ser youtuber en la actualidad. Y solo para dejarlo en claro, sigo amando la actuación de J.K. Simmons como Spider-Man, sin mencionar que su doblaje sigue siendo perfecto. 150. 300. Es demasiado. Hecho. Más tarde, Peter corre la clase del Dr. Connors, pero este le hace saber que ya terminó. Sus diálogos dejan en claro lo mal que la está pasando Peter en ese momento. Tus notas cada día son más bajas. Llegas tarde a clase y siempre te ves cansado. Por supuesto, nadie sabe el enorme sacrificio que Peter hace como Spider-Man. Y de cualquier modo, sabemos que la gracia de ser un superhéroe es el hacerlo sin esperar nada a cambio. Más tarde todavía, Peter llega volando a la casa de la tía May para toparse con la sorpresa de que están festejando su cumpleaños. Sí, el cumpleaños de Peter. El propio Peter Parker olvidó su cumpleaños. ¿Y quieres caer en otro dato más triste? Todo esto que te acabo de contar le pasó el día de su cumpleaños. Qué buen premio para un héroe, ¿verdad? Esta pequeña fiesta demuestra que el círculo social de Peter es súper reducido. Y las preguntas que hace Peter hacia MJ y Harry son mera cortesía. Y no lo culpo. Apenas si tiene tiempo para respirar. Harry sigue muy enojado con Spider-Man porque cree que él mató a su padre. Y cada que puede saca el tema. Y escenas que duelen un poco más cuando las ves de adulto. Como la escena donde May le da 20 dólares a Peter. Aun cuando el banco está por quitarle su casa. Claro que sí, puedes recibir dinero de mí. Por Dios, no es mucho, acéptalo. Y no se te ocurra dejarlo aquí. Ahora, pon tú que Peter trae 20 dólares en el bolsillo. Lo siento, señor Ditkovich. Solo tengo 20 dólares para la semana. Bueno, ya no. Pero tomando en cuenta que ni lo que le pagó Jameson cubrió su adelanto en el Bugle. Y que lo acaban de despedir como repartidor de pizzas. Tenemos que esos 20 dólares eran más que esenciales, ¿no? Pues ahora se ve forzado a ir a ver a MJ en su obra. Porque aparentemente está a punto de salir con un chico. Y hacer eso, amigo mío, créeme, se siente de la verga. Comprometer tu escaso dinero para complacer a alguien que te importa sentimentalmente es un sacrificio que a veces vale o no la pena. Pero es una situación que te apena bastante. Ese es mi punto. Porque sabes que vas a gastar algo que no debes. Que ni siquiera tienes para empezar. Y por si fuera poco, la cereza en el pastel es que Peter debe un mes de renta en un departamento nada elegante. Por eso le quitaron los 20 dólares. Le prometo que en cuanto... Si las promesas fueran galletas, mi hija sería gorda. Sigue dándome bastantes risas de chiste. Aunque ahora sea un comentario muy cancelable. ¿Es esto por lo que un héroe debe pasar después de sacrificar tanto? Otro aspecto que me encanta en general de esta saga es que Peter jamás tuvo la intención de reemplazar al Tío Ben como su figura paterna. Eso siempre fue totalmente firme a pesar que, en la primera y segunda entrega, tuvo dos modelos a seguir. Es correcto, en esta segunda, Otto Octavius se presenta como un posible mentor, del cual Peter puede aprender muchísimo. Para simplificártelo todavía más, Otto Octavius es todo lo que Peter Parker sería sin su responsabilidad de ser Spider-Man en un futuro. Si hiciera todas las demás cosas bien, ese sería el futuro que le espera, en todo caso. La ambición de Otto es lo que lo lleva a convertirse en un villano. Y si somos más justos, son los brazos los que comienzan a controlar a Octavius cuando su chip inhibidor es destruido, convirtiéndose así en el Doctor Octopus. Quizás si Rosie hubiera estado a su lado, Octavius se habría podido mantener cuerdo, pero ella muere cuando el experimento sale mal. Este personaje es, en esencia, y para explicarlo de forma sencilla, lo que cualquiera puede llegar a hacer si no controla su ambición. Vaya, no es como que cualquiera pueda construir un sol y destruir la ciudad, lo sé, lo sé. A lo que me refiero es que Octopus es el extremo, en todos los sentidos, de lo mal que pueden salir las cosas cuando está cegado por los objetivos sin contemplar los medios. Algo a lo que Peter también está propenso bajo las peores circunstancias, y solo nosotros mismos podemos hacernos ver el mal que eso nos hace. Dato cinéfilo de esta película, toda esta escena está inspirada totalmente en el terror, y si bien, a mí en lo personal no me causaba terror de niño, me gustaba mucho. Y hoy en día comprendo por qué es tan valorada esta escena como un beat de terror dentro de la película. Casi que se siente que no pertenece a esta, pero de una forma positiva, de una forma que se agradece. Después de todo, es una película de Sam Raimi, uno de los pioneros en convertir un concepto quizás ridículo, a unos ojos generales, en algo de acción y horror. Prosiganos, Peter está listándose para ver a MJ en su obra, y no decide qué ponerse. La musicalización en esta película es increíblemente acertada, sobre todo en esta parte. ¿Qué es la película? Toda esta escena nos transmite que aún dentro de la vida de Peter, quedan esos destellos de felicidad que se sienten muy bien. Incluso hasta MJ se siente nerviosa ante la posible presencia de Peter Parker. Pero nuevamente, ser Spider-Man le dificulta la vida y hace que llegue tarde para ser ninguneado por ese simpático señor en la puerta que me parece muy familiar. Peter espera afuera a MJ, pero ¿qué crees? Que MJ ya está saliendo con otro tipo. Peter tiene que irse a ser Spider-Man nuevamente, pero parece que MJ sí logró verlo a lo lejos. Nuevamente somos sumergidos ante la gloria de ser Spider-Man mediante la música y sus balanceos, pero oh oh, algo ha salido mal. Spider-Man cae porque se quedó sin sus telarañas. Esto de entrada desconcierta al espectador, porque es la primera vez que le pasa esto a Spider-Man. Y desconcierta bastante, sobre todo tomando en cuenta que Peter tiene telarañas orgánicas y comienza a darle vértigo a las alturas. Algo bastante extraño en Spider-Man. Esta es una de mis partes favoritas de la película. Peter experimenta una pérdida progresiva de sus poderes. Tanto así que acude al médico como Peter Parker y le explica sus síntomas a través de un sueño. Esta situación va más allá de la comprensión de muchos, pero quería que lo entendiéramos más o menos mejor con una explicación de algún experto en psicología. Y no podía recurrir a alguien mejor que mi amiga Mariana del Diván de los Héroes, que en primera instancia accedió a ayudarme explicándome esta situación. Pero su explicación a través de audios en Instagram me pareció tan comprensible para todos que creo que no podría ser lo mejor que ella. Así que les traje toda esa explicación, con su permiso, para que quede claro este nivel de trama que nos regaló Sam Raimi en esta película. Pues para mí, entre todo lo que hace grande a esta película, lo que le da mayor valor y perpetuidad es esta parte de la misma. Esta es la supuesta viñeta que inspiró a Sam Raimi a Spider-Man 2. Cuando leyó que a Spider-Man le daba gripe, y cuando tenía gripe, tenía una inhibición en los poderes, como que no podía hacer las cosas que hacía siempre. Hasta que bueno, se dan cuenta que en realidad era por la gripe y eso como que humaniza un montón al personaje, porque pensar en Spider-Man enfermo es una locura. Para el modelo de superhéroe que se venía teniendo, que era el hombre de acero, que todo lo puede, que es inmune a todas las cuestiones humanas. Y entonces a partir de esto, Sam Raimi se inspira y hace todo el Spider-Man No More, combinado con esto de la afección. Pero Sam Raimi no lo lleva por el lado físico, digamos una enfermedad de un virus o de una bacteria, sino que lo lleva hacia el lado psicológico. Y en la psicología hay algo que, no sé si es un tipo de trastorno en particular, porque no entra dentro de esas mismas categorías, pero hay una afección que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Básicamente las enfermedades psicosomáticas, digamos, se caracterizan por tener sintomatología física a partir de cuestiones emocionales, como el estrés, la ansiedad, la depresión y demás. Hay un desequilibrio entre cuerpo y mente a partir de una afección psicógena. Pero acá está el truco y la parte como más psicoanalítica de la cuestión, porque es cierto que ya todos sabemos que hay cosas psicológicas o estados emocionales que pueden causar síntomas físicos. Pero lo interesante es el por qué, ¿no? Y, digamos, una de las explicaciones desde la teoría psicoanalítica es el tema de la mentalización. La mentalización es básicamente la capacidad que tiene la mente, el psiquismo, si se quiere, de crear representaciones mentales. Básicamente, y para ponerlo en fácil, de poder poner en palabras lo que nos pasa. Hay gente que tiene mucha más capacidad de identificar sus emociones, saber qué le está pasando. Y hay gente que no, ¿viste? Hay gente que es más, no tiene tanto reconocimiento emocional. Entonces, Pierre Martí lo que argumenta es que las personas que no pueden poner en palabras sus emociones, que tienen poco reconocimiento emocional, poco insight, muchos mecanismos defensivos para no afrontar aquello que les pasa, son más propensos a enfermar de manera psicosomática. Porque, digamos, como no pueden poner en palabras las emociones, y eso, digamos, los enferma en la mente, esa afección dentro de la mente tiene que ir a algún lado. No se puede quedar ahí bollando en la cabeza, sino que suele enfermar el cuerpo. Esa es una manera de verlo, y a mí me parece que con Spider-Man 2 es algo así lo que pasa. Peter no está muy seguro de lo que siente y de lo que sí está seguro, que es esto que se está sintiendo medio incómodo siendo Spider-Man porque quiere tener una vida, no lo puede poner en palabras, digamos, no lo puede asumir. Lo tiene totalmente negado, lo tiene totalmente reprimido, porque va en contra del mandato de su tío. Entonces eso se traduce en esto, ¿no? En la inhibición de los poderes. Porque creo que lo interesante de Spider-Man 2, y lo que para mí pasa, es que Peter no pierde sus poderes. Sus poderes siguen estando, o simplemente están inhibidos, están dormidos, están reprimidos y ocultos, pero no es que los pierde. Y eso para mí es muy poético y es como muy psicológicamente correcto. Cuando él puede ir figuring out, puede ir cubriendo qué le pasa, descubriendo su camino, aceptando y dejando de reprimir tantas emociones y puede ir dándose cuenta de aquello que lo aflige, enfrentarlo y aceptarlo es cuando los poderes le vuelven, digamos, cuando mentaliza. Me parece que es divino. Eso sería, en resumen. Eso podría haber sido mucho más fácil, en vez de mandar tantos audios, ahora que lo pienso. Pero bueno. La acción en Spider-Man 2 siempre ha sido lo mejor de lo mejor. En lo personal, la acción bien llevada no aburre. Por poner ejemplos rápidos, pero claros, mencionaría la trilogía de Matrix y hasta John Wick, que son películas que lejos de ver por su historia, que tampoco es que sea mala, las veo porque son muy buenas películas de acción que provienen de distintas épocas del cine. Para mí siguen siendo buenas por la acción que no aburre a pesar de ser acción tan larga. Y es quizás una de las cosas que también llevan muy lejos a esta película, el que cubra muy bien los tiempos de acción, los trasfondos tan adultos que empatizan con la audiencia mayor y el resto de elementos que conforman una película de superhéroes. Pero sin duda, el conocer el lado tan humano de Spider-Man, a través de afecciones psicológicas como lo es una enfermedad psicosomática, ¿la hace la mejor película de Spider-Man? No lo sé, eso te toca decidirlo a ti. En lo que a mí concierne, es uno de mis puntos de inspiración más grandes y un recuerdo muy grato que hoy en día puedo separar de la nostalgia y volver a unir cuando lo desee. Yo soy su amigable vecino Unchartedrovi y nos vemos. Hasta la próxima.